¡Gracias! Mi nombre es Ana Yerubí, yo soy de Santo Domingo, pero estoy viviendo aquí en Baní actualmente. Le doy gracias a la familia de Juan Muñoz Oficial TV por recibirme. Y nada, hoy vamos a estar debatiendo aquí unos temas bien picantes, de mucha controversia últimamente en las redes. Oyele a ella, a la familia, la familia mía no tiene nada que ver con esto. Nada que ver con esto tiene la familia mía. Yo sí te puedo decir que bienvenida al equipo, que vamos a romper, estamos activos. Y nada, señores, vamos a meter manos. ¿Qué tenemos para hoy? De una vez. La parce. Señores, Ana Carolina, una de las instas famosas más seguidas del país de aquí de República Dominicana. Y su nuevo novio, eso está dando duro en las redes, señores. Parce, una pregunta. ¿Usted cree que si usted fuera novia del camarógrafo, un ejemplo de su novio, usted tiene su novio, y de repente pasa un conflicto, ¿usted cree que estaría bien que usted se exhibiera en las redes con otras personas? ¿Tan rápido o no? Porque por eso le han dado muy duro a lo de ella, porque, o sea, según lo que yo me he informado, la relación de ellos tiene mucho tiempo, incluso que... Pero la relación de quien, la relación del nuevo novio. El nuevo novio de Ana Carolina y de ella. Eso es algo que viene desenvolviéndose hace unos meses, incluso antes de ella anunciar la separación de ella con un psicólogo. Y, según estaban diciendo, como ella, ustedes saben, ella está montando una tienda de ropa, ella ha estado viajando mucho para lo que es Los Ángeles, para Estados Unidos, Miami, todo eso, New York, comprando mercancía para su tienda, entonces... Pero vaya mercancía la que ella compró en esta vuelta. Vaya mercancía. Por eso es que yo digo que usted no puede hacerle tiempo a nadie, porque, mira, ¿qué tiempo tenían ella y musicólogos? ¿Qué tiempo tenían? Que eran unos añitos, Heavy. Sí, pero que... Sí, pero que el detalle... Oye, ¿dónde está el punto? Porque yo no estoy a favor de que ella haya hecho eso, porque eso de que decidirse con un nuevo novio en las redes, para mí eso no está. Oye, ¿por qué? Si tú y yo venimos haciendo una trayectoria allá, Heavy, bacanísima, está bien, se le puso su huevo a Ana Carolina en bacanería, pero no hay por qué tú dices que de repente, de la noche a la mañana, que fue, dices que hay un nuevo novio, dices que hay sí un novio nuevo. ¿Tú crees que eso... Para mí eso no le conviene a ella, porque eso la cataloga ella como... Dime. Pues a mí está bien, porque los cuernos que le pegó el musicóloga a Ana Carolina fueron cuernos públicos, eso no se perdona. Y ella simplemente siguió con su vida normal, está siguiendo normal, dando un paso. Lo que le han dado más a son porque el chamaquito... Trata de pegarte el micrófono que el eco sale. El chamaquito era bajo perfil en las redes y eso, pero el niño es menor que ella, según... Ah, encima de que se desesperó, también busca uno menor que ella. El chamaco tiene un tatuaje en su abdomen que dice mil novecientos... Oye, datos, datos que yo no sabía, datos que yo estaba... Otra ciento noventa y cinco, que corrobora que tiene veintisiete añitos ese niño. ¿Y cuánto tiene Ana Carolina? Son de abuela, con diez años el abuela. ¿Y cuánto tiene...? Al menos. Ay, mi madre. O sea, colágeno, la salta cuna, le dicen. ¿La qué, la qué? La salta cuna. Ey, 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 pero... Muy dura, muy dura, la salta cuna, le dicen. Sí. ¿Cómo así la salta cuna? Yo soy vlog. Sí, sí, no, es que... Ella se estaba disqueguillando de que... Estaba comprando mercancía para su tienda, por eso es que dicen... Después que todo salió a la luz, que eso era atrás del chamaco que andaba... Porque el tipo vive ahí en New York, el tipo aparentemente tiene su chelito. Oye, a mí que nadie me diga, que eso flow de que déjame llegar al colmado y déjame arreglarme, tú no puedes ir en rolo. Tú tienes... Tú puedes ir en rolo. No, porque... Tú tienes que arreglarte para ir al colmado. Es un viaje fuera del país, tienes que entender. Por lo mismo, está bien, un viaje fuera del país, pero... No, pero tiene que andar bien bonita en New York, pero también era con su segunda, por lo que se ve. Ahora, ustedes las mujeres son el final. Cuando ustedes le tiran el ojo a algo... Ustedes no. Ustedes las mujeres... Ahora, tú me vas a decir a mí que eso que ella hizo está bien. Ella tendrá su razón. Ah, no, y se defiende... Y la defiende, Kelvin. No, pero es Kelvin. Y la defiende, y la defiende. Mira, para mí, para mí. Incluso se dijo que Ana Carolina le mandó a quitar el vehículo... El vehículo... El vehículo. A musicólogo. Para mí eso fue un marketing. Sí, en verdad ella lo dijo. Para mí eso fue un marketing. Ella lo dijo. Ella dijo que ella no le mandó a quitar ningún vehículo a musicólogo porque él, en verdad, es un empresario. Es un hombre que trabaja mucho, que le entran dinero de sus redes y que consigue su dinero. Que él no tuvo... Que ojalá ella tener los documentos de esa guagua para quitársela. Pero, realmente, ¿cuál tú crees que sería la razón por la cual Ana Carolina tomó esa decisión? Porque una vez más que tú entras a las redes sociales y tú publicas tu relación con otra persona, ya las cosas son diferentes. Pero con la decisión de publicarse con el noviecito nuevo. Oye, ve, ya le está faltando el respeto. Dice que el noviecito nuevo... Es que un bebé, un niño... Está bien, pero no un noviecito. Es su novio. Ok, es su novio. Es su novio. Y ella estaba buscando colágeno. Encontró colágeno. ¿Tú crees que eso está bien? Eso que ella hizo. Bueno, ¿qué te digo? La verdad. Bueno, sí, la verdad. Ella, para mí, que ella está dolida todavía. Está dolida. Ella es un macho, sí. Sí, pero sí. Es muy rápido. Pero yo entiendo... Kelvin, yo entiendo... Que para ella estar enamorada de su macho, de un psicólogo, la carne magra... Yo entiendo que ella se desesperó. Le jugó sucio. Quizás, pero hay que dime cuando uno está dolido que le juegan sucio primero. Y él también, porque él no puede decir que no. Él ha subido su contenido spicy con mucha mujer y mucha vaina, mucha modelo. Pero él dijo en una entrevista que él tuvo de Robert Sánchez ahí en Sin Filtro. Ajá. Que él se sentía arrepentido de lo que él le había hecho a ella y admitía que ella era una buena mujer y todo eso. Entonces, yo también yo lo doy. Pero parece que eso no fue suficiente. Parece que eso no fue suficiente. Incluso, otra cosa que cabe destacar, en la entrevista que ella tuvo hace como un mes, en Destino Talk, ella dijo que ella estaba soltera todavía, Juan. Ella dijo que ella estaba soltera. ¿Hace cuánto de esa entrevista? Y describió hace un mes, exactamente. Entonces, pero tú dijiste ahorita que hace un tiempecito que se viene diciendo que Ana Carolina tenía un tipo por ahí guardado. Exacto, pero era, lo estaban confundiendo, era con el rey de Bitcoin, porque ese fue otro. Ese fue otro. Ese fue otro. Que cuidado, porque cuando las cosas, cuando las cosas se comentan, se divulgan, es porque algo hay. Sí, eso es un video, un sacana. Oye, hay un refrán dominicano que dice que cuando el río suena, es porque algo, no es agua, no, trae palo, trae piedra, trae de todo. O sea, para mí, Ana Carolina, se tiró ahí, no le convino y se fue a pan del colágeno, pan del chamaquito, pan del saltacuna, como le dices tú. Eso fue un sonido, porque es que lo de ella y musicólogos, esa separación, ese divorcio, viene de hace mucho, hace más de cuatro meses, entonces. Ella también, eso fue ahí mismo, estaba con el colágeno, ¿verdad? Y al parecer, ellos se quillaron por el asunto con el rey de Bitcoin, que eso pasó en Punta Cana, en un juidero que ella estuvo por ahí en su hotel y esa vaina, en una celebración. Entonces, parece que él se le quilló, por eso cuando salió esa entrevista, hace un mes, ella estaba diciendo que ella estaba soltera, dos gente que están hablando, uy, de una vez se pone un huevo. Yo estuve en ese punto, yo entiendo que el musicólogo ha sido egoísta, porque el musicólogo muchas veces ha subido contenido casi explícito a sus redes sociales, que yo entiendo que él debió, aunque sea artista, debió de tener un manejo porque él tiene, él tiene su, su, tenía su pareja. Entonces, si Ana Carolina le soportaba y le aguantaba todos esos contenidos casi explícitos, porque ella entendía que él tenía una carrera que mantener, pues entonces él no debió de quillarse porque él, porque ella hiciera tales cosas. Ahora, yo creo que el musicólogo nunca se le declaró con otra mujer, nunca le declaró a ciencia cierta, a las redes sociales que él tenía otra mujer. Eso dijo, a pesar de todo, él era un caballero en el sentido de que él no se publicaba, o sea, no formalizaba nada en redes sociales con otras mujeres, pero eso no significa que no ejecutara su cuernito. Está bien, pero hay algo que tú tienes que entender, todavía él lo hacía y él trataba de cuidar su imagen en un sentido de que nadie lo viera directamente, de que relacionándose con otra persona, como lo que hizo Ana Carolina ahora, como que estalló, como que aguantó, pum, como que no aguantó más, y se declaró con otra persona. Eso viene viejo, si ella quiso publicar su vaina, ella tendrá sus razones. Sus razones, que eso estaba ahí, eso estaba ahí, normal. Ahora, ¿por qué el musicólogo nunca lo hizo? Bueno. Ah. No, es que él es un picaflor, él lo dice, que él es apellido, él es apellido infiel, él no se le friza una, va a pagar. Está bien, es un picaflor, pero que nunca se publicó con nadie. No, pero que no se le va a frizar una, ni va a publicar una, porque sí tiene muchas. Va a publicar una. De alguna manera tenía que llegar a su final. Y yo creo que no era de la mejor manera, pero llegó a su final. No, porque ese no fue el final. Ahí te voy a corregir, ese no fue el final. Ese no fue el final. Ella lo dijo muy bien. Ellos ya se habían separado anteriormente varias veces, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando ellos duraron su par de meses separados, ella lo dijo claramente en una entrevista que ella tuvo, que cuando ellos volvieron ya, ella no se sentía bien en la relación. Eso fue algo hablado, por eso tienen una muy buena relación por sus hijos, que tienen en común, y porque fue algo donde los dos tuvieron... Un mutuo acuerdo. Exactamente. Y nada, ellos quedaron en eso, y así se dio la vaina. Pero la gente, tú sabes, que es como ellos quieran. Bueno, yo lo que entiendo es que fue muy rápido. O sea, yo creo que las cosas debieron de... Bueno, eso es lo que nosotros vemos detrás de las redes, que tampoco uno está cerca de ellos para uno decirle que, mira, cogieron un proceso, se fueron... No, porque uno vio el bombazo, porque uno lo vio en las redes. ¡Pum! ¡Oh! Se declaró Ana Carolina. Pero uno no sabe cómo se fue trabajando eso, si ya eso estaba ahí de la mano, si se iba... En fin. Pero yo, para mí entender, para mí entender, yo creo que debió de darse un poquito más de soquín en las redes, no de explotar de repente. Mira, te voy a decir por qué le han dado más soquín a la vaina, al asunto. Porque es que el chamaco es joven para ella. Aparte de que es joven, dicen que el tipo lo que le quiere sacar provecho. El tipo tiene su chelito, aparentemente. No, no, no. Porque él vive en New York, él tiene su Instagram, Traveller. O sea, que él es viajero. ¿Su qué? ¿Su qué? Su Instagram. Él tiene Traveller ahí en la descripción. Ok, ok. O sea, viajero. Con agencia de viajes y todo eso. No, él tiene ahí viajeros expresamente. O sea, que él es un viajero. Él le gusta la gastronomía. O sea, él maneja su dinero porque es la gente que viaja. ¿Cómo que él se llama? ¿Cómo que él se llama? Él se llama... No, no se puede decir por aquí porque ellos no están pagando su payola. No, pero no importa. Dale, fluye. ¿Cómo que él se llama? Él, 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 él. Él se llama Darling Dubai. Darling... Oye, oye el nombre. Maestro, oiga el nombre. Darling. Pero que la gente... Señor, eso lo dice todo. La va a chapiar. Se la va a llevar a Manao, el de Caldera. Sí. Un menorcito con Ana Carolina. Oye lo que dice el Instagram, viajero por el mundo. Ese tigreo que quiere aventurar. Porque en verdad, él maneja y él nunca ha publicado como de dónde viene su dinero, pero ¿qué es lo que él hace exactamente? Por eso es que la gente cree que es un chapeo o que te dime. De donde venga su dinero, a mí no me interesa. Yo lo que sé es que la van a chapiar. Claro, maestro. Ese rey que está buscando el menor, en verdad. Viajero por el mundo. Pero si tuviera algo que realmente le estuviera dando importancia o valor, él pusiera en su Instagram, hago tal cosa, o dueño de tal cosa, o front tal cosa. Sí, empresario. No, el empresario de viajar por el mundo. Mira, es mucha la diferencia, es mucha la diferencia, porque Ana Carolina tiene 4.4.2 millones de seguidores. De seguidores. Y él. En Instagram. ¿Y él? Y él tiene 38.000.8 seguidores. Va a seguir. En Instagram. Hay una búsqueda. Ahora, yo te voy a decir algo. Tal vez no sea búsqueda, tal vez sea amor de verdad. Porque para una mujer que tiene, ¿cuántos millones? 4.2. 4.2 millones. Y relacionarse con. Una de las cintas famosas más. Ya, y relacionarse con un pana que lo que tiene son 30.000 y pico seguidores. No, y no, lo que está subiendo ahora. Que él y yo casi vamos ahí en seguidores. Lo está subiendo ahora, lo está subiendo ahora. Ahí voy. Y menciona eso también. Mira. Porque ella lo está etiquetando. Esos tipos de mujeres como Ana Carolina tratan de buscar. Tratan de buscar. Alguien que te hace un nivel. Alguien que te hace un nivel, que le sume, que le dé un push, que le empuje, es bacanísimo. Pero viene y se enreda con este chamaco que lo que hace que viajero por el mundo, que yo no... El flow es que él... Traveller. Es lo que hace que gata cuarto viajando por el mundo. Sí. Es más joven que ella. Y supuestamente inexistente en las redes. Porque él ni muchas fotos tiene. ¿Me entiende? Entonces, ahí hay algo. No sé si sea amor, no sé si sea negocio, pero ahí hay algo. No se sabe. No se sabe. No sé si se fue por hacer la maldad musicólogo tampoco, pero ahí hay algo. Mira, voy allá, voy allá. No sé si fue por venganza, pero ahí hay algo. Mira, ahí hay algo. Sí. En su tienda ya subió unas historias hace como una semana y algo, donde él supuestamente le mandó un peluche viviente y un arreglo muy bonito. ¿Cómo así? Un peluche viviente, por cierto, mi gente. ¿Cómo así? Una persona dentro de un peluche llevándole el detalle. Y ella subió en sus historias que hace muchos años, oigan, años, que ella no recibió un detalle así. O sea, tú me estás diciendo a mí que el musicólogo la tenía abandonada. No le daba detalles al parecer, que no era detallista. Mucha gente dice que eso se lo envió ella misma para ganarse, para que el público, tú sabes, le dé más suave al chamaquito, de que invierte y vaina así, pero no se sabe, señores. Qué batalla, señores. Señores, quiero su opinión. ¿Qué opina usted sobre este caso? ¿Realmente hay amor entre Ana Carolina y el colágeno? Fuerte, fuerte. ¿Eh? ¿Hay algún interés de por medio? Porque una vista famosa que tenga 4.2 millones en redes con un chamaco, que lo que tiene son 30 mil y pico de seguidores en las redes sociales, es inexistente. Tú no sabes quién es. Tú no sabes. Viajero por el mundo. Chapeador por el mundo. Es un tipo que ni de aquí es. Tú me entiendes. Ahora que el asunto está metido feo en las redes y las cosas así, es que le están dando más sazón aquí en RD, pero el tipo aquí no era nadie. ¿Quién conocía ese tipo aquí? Ahora, parce, cuidado si el tipo es un gante y lo tienen bajo perfil. Cierra y hablamos ahora. Suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.